La presente iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución mediante la cual se propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con la Secretaría de Hacienda en Crédito Público y demás dependencias pertinentes emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad para los productores de manzana en el Estado en los términos que establece la Ley de Energía para el Campo lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos El sector agropecuario comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y cilícolas mismas que tienen un gran impacto en la economía de toda la población debido a que representan un pilar fundamental para el aseguramiento de nuestra alimentación razón por la cual es importante realizar diversos esfuerzos para garantizar las mejores condiciones en cuanto al desarrollo, crecimiento y estabilidad de dicho programa Hablar del campo es hablar de un sector estratégico cuya transformación constituye uno de los mayores retos para alcanzar y asegurar la seguridad alimentaria abatir los niveles de pobreza así como fortalecer el desarrollo regional equilibrado propuestas que promuevan un perfeccionamiento en las políticas del sector energético dirigido hacia esa actividad son indispensables para conseguir una incorporación equitativa del sector rural al proceso de desarrollo del Estado y sus municipios para alcanzar este logro se requiere dotar a este sector de programas que permitan una mejora continua en el desarrollo de sus actividades productivas situación que sin duda traerá como resultados el mejoramiento en la calidad de vida de la población